Importantes resultados dio a la intervención realizada por la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Administración Municipal en la Comuna 1 de la ciudad. Miles de dosis de marihuana fueron incautadas al igual que armas de fuego durante el operativo realizado. Esta noche hubo unas capturas que realmente lograron decomisar casi 2.000 dosis de marihuana. Ya estamos haciendo presencia, estamos muy preocupados, pero se están dando unos resultados y vamos a futuro, en los próximos días también, a través de trabajos de inteligencia, otros resultados. Damos un parte de tranquilidad a la comunidad. Esas tres capturas, entre esos se capturó a Alia Julián con un arma de fuego. Hay otras dos capturas anoche. Anoche se hizo un trabajo bastante fuerte en todo el sector de la Arenal. Se hizo, se pidió documentos a casi 400 personas en todo el sector de la Campana, del Arenal. Se cerraron siete establecimientos por infracciones al Código de Policía. Y vamos a trabajar contundentemente de la mano del Ejército, de la Policía, de todos, de todos y sobre todo de la comunidad ante las denuncias que realmente nos están presentando. Durante el operativo fue capturado a Alias Juliana, quien en el momento de realizar el registro se le halló en su poder un arma de fuego calibre 22. Las autoridades invitan a la comunidad a seguir brindando información que permita a las autoridades seguir combatiendo la delincuencia común en Barranca Bermeja. Tenemos ya movilizadas todas las capacidades de inteligencia y de policía judicial y desde luego también el apoyo de Ejército, Armada y la Alcaldía, Fiscalía para concadenar todo el esfuerzo en ese sector. Se ofreció una recompensa y también será pago de información que nos permita identificar y judicializar a los responsables de actividades criminales en este sector. Estamos empezando ya a dar algunos resultados, pero igualmente necesitamos desde luego que la comunidad nos apoye para realizar un mejor trabajo. Las autoridades buscan con estos operativos seguir garantizando la seguridad de los barranqueños y preservando la vida de cada uno de los ciudadanos del puerto petrolero.